Se acabó el perreo Inicia la cumbia Estás escuchando a DJ Mil Saca las caguamas y vamos a bailar Mamadón Cámara ya se la sabe Arriba las manos y que tenga una cerveza Arriba las manos y que no tiene paraja Arriba las manos y que no baila en tu mesa Arriba las manos y que lo dejó su vieja Chale Che cumbión bien loco mamadón Uno, dos, tres Sacando los prohibidos, prohibidos, prohibidos Mamadón, prohibidos, prohibidos, prohibidos Prohibidos, prohibidos, prohibidos Y no, prohibidos, prohibidos Y sobres, sobres Se acabó el perreo Inicia la cumbia Paso otro tic-toc, 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 paso otro tic-toc, tic-toc, paso otro tic-toc, tic-toc, tic-toc Saca las caguamas y vamos a bailar P, eh, p, eh, no bailar Mamalón Cámara, ya se la sabe Arriba, las manos, el que tenga una cerveza Arriba, las manos, el que no tiene paraja Arriba, las manos, el que no baile en tu casa Arriba, las manos, el que lo dejó su vieja Chale Chepumpián bien loco Chepumpián bien loco Chepumpián bien loco Chepumpián bien loco Sabe, sabe Música Que sabe, sabe Música Con la mano arriba La mujer con la mano arriba Música Con la mano arriba La mujer con la mano arriba Música ¿Dónde, dónde, dónde está la mujer de soltera? Digo yo, ¿dónde está la mujer de soltera? Con la mano arriba La mujer con la mano arriba ¿Dónde, dónde, dónde está la mujer de soltera? Digo yo, ¿dónde está la mujer de soltera? Con la mano arriba La mujer con la mano arriba Con la mano arriba, la mujer es con la mano arriba Con la mano arriba, la mujer es con la mano arriba Como lo hago, como lo digo, rápidamente vengo quedando, ¿sabes por qué vengo improvisando para ti? Tú sabes que tú eres la gran que yo quiero, y tú sabes que yo de ti yo me muero Me gusta como tú mueves tu cinturita, porque tú sabes que esta noche eres mía, mía Me encanta como tú mueves tu cuerpo Con la mano arriba, la mujer es con la mano arriba Con la mano arriba, la mujer es con la mano arriba Educamos la competencia Tú lo profesas, tú lo sabes beber Ella lo sabe que no está en este nivel, para que se oriente Y yo bajo a la cita hasta Chavacán, suelta el comiatón, pero que sea del antaño Ya con todo el mundo nos vamos al estato, pa' que todo el mundo se ponga bien bellaco Desde Catepec y toda la línea B, bien bellaco nos vamos a poner Saliendo con el combo nos vamos a beber, una fiesta clandestina de por la musea rico Bailo, baila, baila Mayna lo pegó la sotalo y tiene que azotarla Abima, Abama, Abima, Abama, Abama Abima, Abama, 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 Abama Abima, Abama, 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 Abama Abama, 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 Abama Abama, 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 Ab Esto se baila sabroso papá, esto se baila sabroso Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi Cholita Fiesta de la quebrada, como aguaqueña para cantar Cerca el tarango y combo carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, como aguaqueñito Fiesta de la quebrada, como aguaqueñito Como aguaqueña para cantar Cerca el tarango y combo carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, como aguaqueñito Fiesta de la quebrada, como aguaqueña para cantar Fiesta de la quebrada, como aguaqueña para cantar Esto se baila sabroso, papá Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi Cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi Cholita Y esta de la quebrada, un mago aqueña para cantar El quitarango y combo carnavalito para bailar Quebrate yo, un mago aqueñito Y esta de la quebrada, un mago aqueña para cantar El quitarango y combo carnavalito para bailar Bailar, 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 bailar Y esta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Y esta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Y esta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Carnaval todo el mundo celebra, tiramos party donde sea Y esta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Y esta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Tira mano como mueve el tambo Y esta escurria calle que el galán tiene sudando Todos tienen puerita, todos vacilando Honestando como fue del mundo festejando Un día quebrada, 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 un día quebrada Cumbia Calle Veras, no te vienes en mi tierra Cumbia Calle Veras, la baila de oro sin pena Cumbia Calle Veras, mira como se me mira Cumbia Calle Veras, no tiene frontera Luisa, Luisa, Luisa Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila E, 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 e. ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¡Vamos a bailarla! Ahí te va el paso de la chaquitita con el medio metro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A medio metro! Son los cocineros, picaderas del sabor. ¡A medio caballo! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene para todas las banderas! ¡Cupiameras, solideras, caguameras! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Se tiran la roma, deslumando el portavo Se tiran la roma, deslumando el portavo Todo su rima, vamos a bailarla Viene su sabor, viene, 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 viene Para toda la bandera, con la bandera, solidera, brindadera, que guapera Que la baila, que la casa y en la pizza Que la pizza se desplaza, toda la bandera Todo su rima Baila de cumbia, con un cumbia romana Hoy baila de cumbia, con un cumbia romana Baila de cumbia, con un cumbia romana Baila de cumbia, con un cumbia romano Vamos a bailarla Ahí te va el paso de la chaquetita con el medio metro Eh, 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 a medio metro Todos los cocineros, gigantetas del sabor Allá en el camacho, vamos a bailarla Eh, 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 viene, 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 viene Para toda la bandera, cuñamera, solitera, caguamera Quien la baila, quien la cuase, yo en el camacho Vení en el camacho, la destroza La troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana A las dos o tres de la mañana La troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana 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 Me puse borracha la 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 Me puse borracha, la, 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 la muchacha, se puse borracha, la, 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 la muchacha, no para de gozar. Un par de estrellas con mis panas, me puse borracha, un par de estrellas con mis panas, me puse borracha, la, 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 la muchacha, se puse borracha, un par de estrellas con mis panas, me puse borracha, un par de estrellas con mis panas, Me puse borracha, la, 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 la muchacha Se puse borracha, la, 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 la muchacha No para de gozar Esta cumbia la están bailando De mi pedazo la está tocando En el caballo ya desbrotando Puede clasca la la está sogando Ea, ea, la cumbia buena 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 Mister Cumbia Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Allí en San Luis le están disfrutando Vuelveis la cala la está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Ea, 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 la cumbia buena ¡Ea, la cumbia buena Pachi, voy tirando pasos de ambiente Porque esta cumbia no está bien prendida Pachi, voy tirando pasos de ambiente Porque esta cumbia no está bien prendida Pachi, voy tirando pasos de ambiente Porque esta bombiama está bien prendida Aquí voy tirando pa' sos de ambiente Porque esta bombiama está bien prendida Música 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 Pa' chivoi tirando pa' hoy ambiente porque esta gente está projectiva pa'. y va', va' y Baila ritmo de mi cumbia, cumbia coja el sonido Baila ritmo con el wepa, wepa esto suena chido Póngase eso en el ambiente con el mexican power Esto te lo traigo para que lo bailes Cumbia colombiana que suena con el wepa Es mexican power, la vera bandera Cumbia colombiana, con eso no wepa Ando yo en mi raza, risando de a mi quiera Pum, 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 esto sí que tiene ambiente Pum, 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 esto baila yo mi gente Baila ritmo de mi cumbia, cumbia coja el sonido Baila ritmo con el wepa, wepa esto suena chido Baila ritmo de mi cumbia, cumbia coja el sonido Baila ritmo con el wepa, wepa esto suena chido Dime como suena la huachara caperra Suena eres mi hermano, México mi bandera Mexican, pa, 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 power Mexican, pa, 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 power Saque el ambiente, saque y vamos a la pista El mexican power es cuando hay camina Cumbia, cumbia lo vas a bailar Subele el volumen traje wepa pa' gozar Y ese ritmo, y ese ritmo, y ese ritmo de la cumbia coja el wepa Tú lo bailas, tú lo bailas, tú lo bailas moviendo la cadera Cumbia, cumbia lo vamos a la pista Y ese ritmo, que se destra suena chido Llega damit, coja elasko el oficina Y ese ritmo de mi cumbia coja el listen Y esta es la cumbia TITITI con Mr. Cumbia Esta cumbia la vamos a gozar, la chupan fue a la Habana de azucar Tu lujo ya es por la que te bailarán, ya no hay situas ya, la noche queda natal La bailan así, la cumbia TITITI 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 Y así la bailan en todo México, y en la Unión Americana, la cumbia TITITI Mr. Cumbia Esta cumbia la vamos a gozar, la chupan fue a la Habana de azucar La bailan así, la cumbia TITITI Yo quiero que rinquen, que rinquen los carros Quiero que rinquen, que rinquen los carros Brinca, brinca, siempre andas bien tumbado Brinca, brinca, siempre andas bien tumbado Quiero que rinquen, que rinquen los carros Quiero que rinquen, que rinquen los carros Brinca, brinca, siempre andas bien tumbado Brinca, brinca, siempre andas bien tumbado Tienes el cuerpo 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 Tienes el cuerpo